En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz del Señor recién nacido esté con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño, a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusticiéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos reconocer que, a pesar de estas situaciones difíciles, hemos encontrado, nos hemos encontrado con unas nuevas oportunidades y hemos aprendido. Y donde nos hemos fortalecido, como lo es en nuestra responsabilidad social, valoramos más la familia, valoramos más el esfuerzo de mucho personal sanitario, de médicos y enfermeras y de los científicos. En medio de estos acontecimientos, logramos descubrir a un Jesús, un Jesús que nos consuela, un Jesús que nos motiva, un Jesús que nos da la fuerza necesaria para ser frente a esta realidad. Y por eso hoy, la liturgia nos ayuda a ver con gratitud el año que está terminando y nos ayuda a mirar con esperanza el año que se aproxima. Es Jesús, entonces, que está con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros, Dios que no nos desampara. Así el apóstol San Juan, nos está invitando a todos, padres, hijos, hombres y mujeres de buena voluntad, a optar siempre por Jesucristo el Señor. Pues en la vida, todo es pasajero, menos Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si optamos por Él, y si hacemos su voluntad, permaneceremos por siempre con Él. Esta certeza acompañaba a la profetisa Ana, que en el Evangelio nos dice, no se apartaba de las oraciones, no se apartaba del bien obrar, no se apartaba de la mano de Dios. Hoy también recordamos con inmenso cariño a la Beata Eugenia Rabasco, una mujer que se entregó a fortalecer la vida de muchos jóvenes, y por eso se dedica a fundar a las religiosas hijas de los sagrados corazones de Jesús y María, cuyo propósito era educar a los jóvenes para que fueran honestos ciudadanos en medio de la sociedad. Por eso hoy necesitamos hombres y mujeres que nos dediquemos a fortalecer la vida espiritual de tantos jóvenes, de tantas familias desorientadas, sin saber por qué realidades optar. Hoy les proponemos desde nuestra iglesia que vengan para que, fortalecidos con la Eucaristía, con los sacramentos, podamos entonces ser cristianos, que demos razón ante el mundo, una razón de esperanza, una razón de que solamente en Jesús podemos encontrar nuestra respuesta. Nuestra Señora, la Virgen Santísima del Adviento y de la Navidad, ella interceda por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, mi heredad, tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Oremos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.